Música Aister nació hace 15 años, es una empresa de soluciones acústicas, o sea, nosotros actualmente aportamos soluciones acústicas al mercado, y no solo al mercado nacional, sino también al mercado internacional. Música El método Aister consiste primero en hacer unas mediciones previas, ahí conseguimos saber el aislamiento del que partimos, y a partir de ahí diseñamos la solución. Ha costado 15 años tener este equipo, pero realmente quizás es un equipo que se ha forjado en estos años de crisis, en estos cinco años de crisis. Música El diseño entendemos que es fundamental para los tiempos que corre, pasamos de soluciones que estaban ya un poco anquilosadas, a soluciones en las que la aplicación no tiene límite. Música Para tener futuro debemos de salir de nuestra Andalucía. Ahora mismo Marruecos, estamos iniciando una etapa muy interesante, Francia, Este próximo año también queremos entrar en Portugal, y bueno, pues República Dominicana, que si bien lo tenemos ahí lejos, pero bueno, también hay ilusión en el proyecto latinoamericano. Música 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 Música